Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Aprendiendo con Vicente Pinchera. En este video me encuentro con un invitado muy especial, Rodrigo, quien es mi mejor amigo y mi compañero. Hola. En este video no les dejo enseñar de algún lugar o enseñarles algo, sino este video está dedicado para nuestros profesores, todos nuestros profesores. Pero, en especial a los nuestros, quienes han dedicado su tiempo, paciencia en enseñarnos, para sacar lo mejor de todos nosotros. Pero ser profesor no es tarea sencilla, requiere de tiempo, paciencia, no todos tenemos eso. Al igual, nuestros profesores se esfuerzan demasiado, pero demasiado en que nosotros podamos entender. Como decía, ser profesor no se trata de solo hablar sobre un tema y que hacerte preguntas. Se trata de que tú puedas comprender el tema, para que tú seas una persona de bien. Y en este video, Rodrigo y yo estamos agradecidos, pero muy agradecidos, y por eso nos entregamos este video a nuestros profesores. Comenzamos con nuestro muy querido profesor jefe de historia, Kevin Rocha. Nuestro profesor jefe de historia siempre nos ha apoyado a que siempre atendamos la materia, que nos aprendamos todo lo que nos enseña y que nos vaya bien en la prueba. Nuestra profesora de matemáticas, aunque nuestros compañeros hablen, conversen, se ha asustado mucho en que nosotros podamos entender. Porque en la mayoría de nuestras pruebas, los siete, vuelan por los alas. Luego, tenemos a nuestra profesora de lenguaje, que siempre nos hace leer textos, nos hace leer libros cada mes, y de que siempre, pero siempre nos apoya para que entendamos los textos y que los podamos responder bien. Bien. Vamos con nuestro profesor de música. Nuestro profesor de música no es nada fácil, pero dominarlo es increíble. Por eso le damos las gracias a nuestro profesor Emiliano, que nos ha enseñado a tocar canciones espectaculares. Y nos ha enseñado también a tocar guitarra, metalófono, varias cosas. Gracias también a nuestra profesora de arte, Yuli Rocha, que nos ha enseñado a hacer obras de arte dignas de un museo. Vamos con nuestra profesora Claudia de Tecnología, quien se ha esforzado y le ha dedicado mucho tiempo a que nosotros comprendamos de tecnología. Y también nos ha ayudado a poder construir robots gigantes que disparan láser. Suscríbete. También le vamos a dar las gracias a nuestra profesora de inglés, quien, bueno, con sus clases ya podó ir a Estados Unidos. Hola. Hola, mi nombre es Vicente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo fue hoy? Bien. Gracias. Y un gran saludo también a nuestra profesora de ciencias naturales, de que, incluyendo también a nuestra profesora Susana, de que por problemas médicos no puede hacer clases, pero nuestra profesora Francisca, igual es una gran profesora. Vamos con nuestro querido profesor Víctor de Educación Física. Que justamente hoy, el día del profesor, está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, profesor Víctor! Con las clases de nuestro profesor, adelgazamos bastante... Espera, modelo equivocado. Hola. ¡Feliz cumpleaños, profesor Víctor de Educación Física!